Siguiendo con el versículo 11, pues la Biblia nos dice que Abraham se sintió muy angustiado de que Sara le pidiera el muchachito Ismael, su hijito, tuviera que irse junto con su mamá. Quiero explicar brevemente que las costumbres de aquel tiempo prohibían que un niño como Ismael fuera expulsado de su hogar y estas son costumbres humanas, totalmente humanas y esta era una prohibición. Entonces Abraham es de entender que estuviera angustiado, que estuviera preocupado. Pero aunque la Biblia no dice que Abraham consultó con Dios, pero va a entenderlo porque Dios le habló y Dios le dijo, sí Abraham, hazle caso a tu esposa. Como ella dice, Ahora quiero que notemos unas cositas aquí. Abraham, cuando Abraham le pareció la idea buena de que cuando Sara vino y le dijo, aquí está mi esclava, tendremos un hijo con ella, la idea le pareció buena a Abraham. Y él no consultó a Dios. Hizo lo que le pareció bien hacer. Ahora, la misma señora, Sara, se le presenta a Abraham, su esposo, y le dice, ahora échalos. La idea, ahora, no le pareció bien a Abraham. Ahora, Abraham sí consulta a Dios. Y Dios le dice, sí, tiene razón a Sara, échalos. No sé si Abraham habrá aprendido su lección de la primera experiencia, pero ahora sí está consultando con Dios. Pero la verdad, seamos honestos, hermanos, hermanas, mi pregunta. ¿Actuamos diferente que Abraham? Que cuando nos parece bien, ni preguntamos con Dios. Y cuando nos parece mal, ay no, oye, ¿qué hago? Dime, ayúdame. Ay, Diosito, por favor. Ahí sí. No seamos así. En todo momento debemos de consultar y confiar en la guía del Señor. Amén.